¡Shalom amigos! Les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. ¡Qué lindo volver a estar con ustedes otro domingo con la Torah, otro domingo en busca de versículos, capítulos, libros enteros, lugares, personajes, episodios, todo lo relacionado a la misma desde el mismo lugar de los hechos. Gracias por participar amigos y si es que les gusta la idea, el video o todo lo que estoy haciendo, por favor no se olviden de darle un me gusta. Cuando los hijos de Israel retornamos a la tierra prometida luego de 40 años de peregrinación por el desierto, nos asentamos en la tierra de Israel. Cada tribu recibió un asentamiento para allí comenzar a hacer su vida. La tribu de Efraín, que era muy numerosa, recibió un amplio terreno desde el este y hasta el oeste, desde el río Jordán y hasta el mar Mediterráneo. Así todo, ellos se quejaron. ¿De qué se quejaron? De que habían recibido terrenos montañosos y rocosos en los cuales no se podía trabajar la tierra, no se podía hacer agricultura, que era de lo único que se podía vivir en esos tiempos. Fueron a lo del líder, a Yehoshua Bin Nun, a lo de Josué y le dijeron, le explicaron que estaban en problemas. ¿Qué le respondió Josué según lo que nos dice la Biblia? Arefraín es el monte Efraín, este de que estoy aquí. ¿Qué les quiso decir? De que vayan arriba, que corten los árboles y de que ahí iban a encontrar riqueza, iban a encontrar agua y ahí podrían trabajar en agricultura. Increíble. Eso es lo que vamos a ver hoy durante todo el paseo. Estoy en un lugar en el monte Efraín que todavía desde tiempos bíblicos está lleno de terrazas bíblicas en los cuales, de los cuales ellos sacaban agua y podían trabajar en agricultura. Esto que ven aquí atrás mío es una de ellas. Aquí enseguida les voy a mostrar. Hay una fuente de agua. Lo que pasaba es que desde la cima de las montañas, cuando el terreno era rocoso, muchas veces había movimiento en la tierra y se hacían huecos entre las piedras. Por supuesto, no era algo como cemento que estaba completamente cerrado, herméticamente cerrado. Esas aguas, mejaljelim, entraban entre las rocas y empezaban a transitar por dentro de las montañas. Y la jojma, la sabiduría, era hacer pozos, hacer lugares, pozos, pero así, no para abajo, sino en lo profundo, para encontrar la fuente de agua y empezar a derivarla para poder trabajar en terrazas. Luego se construían, enseguida les voy a mostrar, piedras. Se hacían murallas pequeñas de tierra para que el piso quede plano y así no hayan avalanchas ni de agua ni de tierra y se pueda trabajar la tierra. Enseguida se lo voy a mostrar. Lo que les quiero mostrar acá es un ejemplo de esas piscinas, de esos lugares donde se acumulaba el agua una vez descubierta. Esto que ven aquí atrás mío era una piscina chiquita. ¿Qué significa? Era un filtro. Si ven, si se puede ver, espero que se pueda ver, se lo voy a mostrar desde cerca. Tiene ahí un canal, un pequeño canal que derivaba a la piscina esa que era mucho más grande y donde ahí se acumulaba el agua ya limpia. Esta es una piscina cuando llegaban todas las aguas sucias, aquí se acumulaban las piedras y todo lo que ellos no necesitaban. Y una vez que se llenaba, el agua pasaba para ahí. Pero bueno, ¿para qué seguir hablando si se los puedo mostrar y explicándoles? Miren lo que es esto. Miren esto, amigos. Miren lo que es. Este es el canal de agua, aquel que excavaron en tiempos bíblicos para atraer el agua subterránea acumulada dentro de la montaña. Hoy vamos a ver muchos puntos como este. Quizás hasta entre en alguno. No en este porque no soy tan flaquito todavía. Amigos, bienvenidos a la tierra de Efraín. Bienvenidos a la tierra de Israel. Esto que estamos viendo son obras de arte hechas por personajes bíblicos que siguieron ciegos el consejo de Dios. Y aquí están los resultados, amigos. Miren las piscinas. Como les dije, estas dos piscinas son para almacenar agua limpia. En esta chiquita entraba todo el agua que venía del canal artificial y una vez que se llenaba, dejaba todo residuo en el fondo. Las aguas limpias rebalsaban y comenzaban a correr por el canal hasta llegar a aquella piscina más grande. Ahí está el canal. Miren lo que es. El agua era la principal fuente para el desarrollo de la agricultura. Y quien no sabía aprovecharla, no podía sobrevivir. Pero como siempre, comencemos por Génesis. La agricultura aparece por primera vez en la Biblia, en el segundo relato de la creación. Los verbos hebreos que usa el texto para el trabajo de esta tierra son avad y llamar, que significa trabajar y cuidar. Son verbos que, en este y en otros contextos, tienen significado de servir. Ebed, por ejemplo, es un siervo o un esclavo también. Y Shmigá, que también significa cuidar, vigilando. Como en el caso de los pastores, con sus ovejas. Y esto, amigos, es la fuente de agua. Aquí se encontró agua. Se excavó horizontalmente y se construyó debajo nuestro el canal que mostré al principio. Yo estoy parado en una terraza rodeada de una muralla pequeña de tierras. Esto se llama terraza. La Torá, como les decía, usa los verbos servir y cuidar para con la madre tierra. El uso de estos verbos indica de qué tipo será la relación que establece la Biblia entre el ser humano y la tierra. No es dominio, sino de servicio y cuidado. La tarea de cultivar las tierras es tan antigua en Israel que comenzó con el relato de Caín y Abel, los hijos de la primera pareja humana. Caín se dedicaba a las tareas de cultivo y Abel a las tareas de pastoreo de ganado. Estas pasaron a ser las dos primeras ocupaciones y las más antiguas de Israel. Cuando el pueblo de Israel luchó contra el faraón bajo la conducción de Moshe y terminaron la esclavitud, después de vagar errantes por el desierto 40 años, llegamos a la tierra prometida. Y la primera acción que tomamos para comenzar a ser un pueblo distinto de los demás fue la repartición de tierra. A cada familia, un pedazo de tierra para que nadie se quede sin sustento. De esta manera, la agricultura unió estrechamente a las personas al suelo que le darían alimento. El pueblo de Israel siempre supo hasta el día de hoy que la tierra no le pertenece a nadie, sino a Dios. Dios es el único dueño de la tierra porque Él es quien lo creó al mero principio del mundo. Por eso, Dios tiene un derecho absoluto sobre la tierra, dispone de ella, establece las normas para cultivarla, ordena cómo ha de ser su distribución. Amigos, les venía diciendo sobre que Dios ordenó cómo iba a ser la distribución de la tierra. En Israel, por ende, se establecieron algunas leyes para la distribución de la misma y también para el culto de la tierra. Se estableció, por ejemplo, que la tierra se dividiera en partes equitativas para cada tribu, salvo la tribu de Levi, que no necesitaba trabajar y ellos estaban dispersos entre todas las demás tribus. Como les contaba ayer, la tierra no podía venderse. ¿Por qué? Porque le pertenece a Dios. Y si por alguna necesidad o urgencia hubiera que venderla, debía hacerse en primer lugar entre la propia tribu, para que la tierra no saliera del dominio trivial y se conservara siempre el derecho de rescate. Derecho de rescate significa que, al cabo de 50 años, esa tierra, a pesar de que se había vendido, le volvía al dueño. Les cuento que la distribución de la tierra no estaba ajena a la igualdad social. Algo les contaba ayer. Por el contrario, cultivar la tierra pensando solamente en uno mismo y olvidando a los pobres era una ofensa grave a Dios y muchas veces tuvieron que enfrentarse con el peor enemigo. Muchas veces decía que Dios era el que lo mandaba. Los principales enemigos fueron siempre la sequía a la que hacía frente con la construcción de cisternas y acueductos, como los que estamos viendo ahora, y otro azote eran las langostas. Y esta es la terraza que le vengo diciendo, son construcciones bíblicas de piedra. Esto hacía de que no hayan avalanchas ni de agua ni de tierra y entre una muralla y otra se podía cultivar. Y si hablamos de cultivar, les cuento que las principales semillas de cereal que se cultivaban eran el trigo y la cebada. El trigo era el cereal más importante de Israel, cereal de invierno que se cosecha en junio o en julio. Se tomaba cocido en pan, tortas y obleas, pero también como granos tiernos y secos. Se usaba para la ofrenda de la comida y es una de las siete especies, uno de los siete dones con los que se bendijo la tierra prometida. Esto que está acá es también otro punto en el cual se encontró agua, pero no, 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 no puedo llegar. La cebada era una planta, es todavía una planta gramínea, semejante al trigo y fue también muy cultivada en Israel. Aparece citada frecuentemente en la Torah. El pan de cebada era alimentos de pobres. Miren, otra pileta, otra piscina de aguas naturales. Ay, qué ganas de meterme. Amigos, como todos ya saben, las tres fiestas más importantes del calendario hebreo tienen un origen estrictamente agrícola. Pesach o la Pascua era la fiesta de la primavera. Se acababa el frío del invierno y podría comenzar a prepararse la tierra para cultivarla. Se celebraba con un banquete familiar y después de salir de Egipto se convirtió en una fiesta que recordaba la liberación de la esclavitud. Se comía durante una semana pan sin levadura, como hasta ahora. La fiesta de las semanas o Shavuot, que los hermanos cristianos conocen como el Pentecostés, era la fiesta de la ciega o de la cosecha. Otra fuente de agua, miren, amigos. Ahí se recolectaban los primeros frutos del trabajo, cereales sobre todo, y se ofrecían las primeras primicias. Se celebraba siete semanas después de la fiesta de Pesach y de ahí el nombre que le dieron los hermanos cristianos, Pente, es decir, 50. Finalmente estaba la fiesta de Sukkot o la de los tabernáculos, que se celebraba cuando se terminaba la estación de las frutas y se festejaba la última cosecha del año. Miren qué hermosa piscina de agua, amigos. Acá la gente por lo general se mete. No hay ningún problema y es muy probable que yo también me meta cuando termina el paseo. Obvio que me voy a meter. Los hijos e hijas de Israel ligaban la fidelidad a Dios con el éxito de las cosechas. Siempre, incluso hay muchos que lo hacen hasta el día de hoy. Una práctica común era la ofrenda de las primicias. Siempre hubo una relación entre el cultivo de la tierra y el resto de la vida. Siendo campesinos y campesinas, los miembros del pueblo de Israel nunca nos olvidamos de nuestro pasado, ni del proyecto de sociedad a lo que estábamos llamados a construir. De hecho, siempre ligamos las actividades y fiestas agrícolas con la historia de nuestro pueblo. Por eso, después de presentar las primicias, recitábamos un compendio de su historia, de nuestra historia, para que la memoria mantuviera su resistencia. Amigos, todo esto que estoy diciendo ahora lo estoy sacando de las escrituras, pero no estoy leyendo mucho porque me es realmente incómodo. Miren estas raíces de árboles que fueron sacados. Como en épocas bíblicas, amigos, Dios ordenó acortar los árboles para poder hacer agricultura, y esto es lo que seguimos haciendo hasta ahora. La siembra de la semilla tomó muy pronto rasgos simbólicos. Por una parte, se ligó a la bendición de Dios, que restaurará a su pueblo después de los sufrimientos. Se hizo símbolo de una siembra de personas y de animales, con la cual Dios restaurará la desolación de Israel, como nos citaron en Jeremías. Otra cita de Irmiahú, él hablaba de que la semilla era el símbolo de la penitencia de corazón. La Biblia conoce también la metáfora de la siembra para designar las consecuencias felices, o de gracias que, cual cosecha merecida, siguen a la siembra de actos buenos o malos de todo ser humano. La tristeza del sembrador, contrapuesta al gozo de los cosechadores, es imagen del esfuerzo de quien trabaja con esperanza. Si hago un paréntesis y una pasada por el Nuevo Testamento, para hablar de su propia persona, Yeshua, o Jesús, mencionó que él es el árbol y la gente las ramas. Pero quizás las parábolas más conocidas en este campo son la parábola del sembrador y la parábola de la semilla que crece por sí sola. Los judíos aprendemos de la Torá muchas cosas respecto a la tierra. Por ejemplo, lo relacionado al espíritu. Sentimos que la tierra es nuestra madre, que no la poseemos, sino que solamente la administramos, porque la tierra es de Dios. Otra de las cosas que sabemos, que todos los frutos de la tierra vienen de Dios, que él manda las lluvias y permite que haya abundante cosecha. Podría señalar en tercer punto que de la tierra sacamos nuestra subsistencia. Dios nos bendice con los frutos de la tierra si nosotros seguimos sus palabras y trabajamos por hacer realidad el proyecto de justicia y hermandad que él tiene para todos los seres humanos. Y antes que me pregunten, cada vez que la Torá dice Dios, en este tema para mí está diciendo la naturaleza. Miren lo que es esto. Vamos a entrar. Miren lo que es esto. Amigos, yo podría decir que alejarse del proyecto de Dios, alejarse de la naturaleza, lleva consigo males para la tierra y para el trabajo del campo. A ver, vamos a salir de acá. Creer que somos los dueños de la tierra es lo que nos ha llevado a explotar sin medida, a deforestarla, a usarla como si fuera una mercancía. Una buena parte de los desastres naturales, fruto de nuestra inadecuada relación con la naturaleza, manifiestan que Dios maldice la explotación desmedida de la tierra. El trabajo de la tierra tiene una profunda dimensión religiosa, como les decía. Así lo entendieron los judíos cuando celebramos nuestras fiestas agrícolas. Así lo entendemos cuando hacemos los rezos de las primicias, pedimos permiso a la tierra para trabajar, o cuando hacemos repartición de comida durante la cosecha. La siembra y la cosecha tienen también una dimensión simbólica. Sirven para expresar otras cosas como la necesidad de sembrar la justicia para que el fruto sea la paz. El mismo amor entre los esposos, entre las parejas, es visto como una siembra cuando hablamos de los hijos como frutos del matrimonio. Es muy común usar el mismo verbo sembrar a la hora de hablar de procrearse. Amigos, hay muchas maneras de organizar la tenencia de la tierra. La Torá nos enseña que en cualquier organización que tengamos no hay que olvidarse de los pobres. Tratar la tierra como mercancía, olvidando que es fuente de la vida para todos y todas, hace que aumenten los pobres y los hambrientos. Ninguna ganancia comercial está por encima del bienestar de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y este, amigos, es otro pozo de agua al que ahora vamos a entrar. Voy a intentar meterme y cruzarlo. Bueno, amigos, este es el pozo. Vamos a entrar y esta vez voy a filmar todo, sin edición. Paciencia. Yo quiero que ustedes sientan por fin alguna vez que son ustedes los que entran aquí. Las moscas estas también les tienen que molestar a ustedes. Amigos, quiero seguir el relato. No podemos permitir que el sentido religioso de la agricultura se pierda. Y esto es muy, pero muy importante. Es bueno que usemos nuevas tecnologías, que aprendamos a cómo producir más y mejor. Pero también es cierto que si abandonamos el sentido religioso de las siembras, nos quedaremos sin una fuente importante de alimento para nuestra resistencia. A ver, vamos a bajar. Me quiero filmar a mí, por supuesto. ¡Opa! Ahí está. Ahí está. Ahí está el fin del túnel, amigos. Por aquí vamos a caminar por el agua. Finalmente, el trabajo de la tierra tiene muchas enseñanzas para nosotros. Conocer y respetar los tiempos. Tener la sabiduría de resistir. Saber que a pesar de las inclemencias, la tierra volverá a producir su fruto. También tenemos que recordar que un país que no cuida su agricultura, que no trabaja la tierra, que no produce su alimento, muy pronto comienza a ser dependiente de otros países. Amigos, tenemos que trabajar por la soberanía alimentaria. Y este ya es el canal. Y esta es la piscina, que en tiempos bíblicos se hubiese llenado con agua. Espero que les haya gustado, amigos. ¡Shalom! 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 ¡Shalom!